Con el arquitecto Alfredo Madrino, técnico acá de la empresa municipal de agua potable en Rapar, en Díaz, Joaquillas. Bueno, conversar de algunos temas. Esta mañana aquí nos encontramos en la Omba de Catacción, que está junto al dique. ¿Qué trabajo se está realizando, arquitecto? Bienvenido, buenos días. En primer lugar, agradecerte por la entrevista. Y en segundo lugar, en la realidad, los trabajos que se comenzaron en lo que es el agua potable, en la nueva administración del señor, el ingeniero César Chérez. En la realidad fue desde el comienzo de su administración que se ha comenzado a trabajar y hemos conseguido ya muchas mejoras en ciertas ciudadelas. Y seguimos trabajando porque ahora se ha cambiado todo lo que es la bomba, la tubería de captación de la bomba principal de la Lomaquito. ¿Esto en qué ayudaría el mejoramiento del sistema de agua potable en nuestro cantón? Esto va a mejorar la mayor cantidad de presión para las ciudadelas, como es la colina, el Virgen del Cine, el Mariana, parte de San Vicente, la Cuca. Entonces, vamos a estar, se está mejorando y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay poca caudal que tenemos en la planta de Lomaquito, eso ha desmenuido un poco, pero con eso creo que mañana vamos a mejorar mucho más. ¿Cuándo están esos trabajos, arquitecto? Comenzaron la semana pasada, el día miércoles, el día lunes se comenzó con el mecánico, hablamos con el señor alcalde, hablamos con el gerente de la empresa, el ingeniero Elvio Prado, y autorizó ya para que se cambie esa tubería de la bomba principal que va a la Lomaquito. ¿Era muy necesario justamente este trabajo, arquitecto? Lógico, eso son parte de la mejora que se están haciendo, entonces es necesario porque no tener problemas, con esto ya vamos a solucionar ese problema que hemos siempre tenido, que parábamos la bomba porque la tubería siempre se colapsaba, se rompía, tenía caliche, y con esto ya vamos a solucionar el problema para no apagar la bomba principal. ¿Cuándo culminaron los trabajos? Los trabajos comenzaron desde la semana pasada, el día lunes comenzaron los trabajos, recién hoy día ya terminamos, vamos a terminar hoy día, o mañana terminamos ya de colocar la tubería. Bueno, arquitecto, ¿algunos mensajes a nuestro medio de comunicación sobre que no haya agua, por ejemplo, en el sitio La Cuca, ya un mes? Es por este problema, pero no es que no haya el 100%, hay ciertas familias que sí lo tienen, falta expresión, falta expresión, eso no quiere decir que no hay. Entonces eso es lo que vamos a mejorar y eso es lo que estamos mejorando ahora. En el barrio San Vicente también igualmente hay mensajes que no hay ya por algunos días en el sector de lo que es el parque de la señora, el barrio San Vicente. Sí, tenemos un problema, pero son 10 familias, no es todo San Vicente, son 10 familias que tienen ese problema. Entonces nosotros ya vamos a poner dos válvulas en parte baja de esa ciudadela para mejorar esa parte donde ellos están afectados. Bueno, ¿qué otro trabajo están haciendo, arquitecto? Estos son los trabajos principales que se están haciendo para mejorar lo que es captación y la bomba principal que va a la Lomaquita. ¿A la municipalidad está apoyando para la empresa RAPAP? Lógico, habló el señor alcalde, habló con el mecánico Superman para que pueda ayudar a hacer este trabajo y se habló también con el ingeniero de Luis Prado, gerente de la empresa, para sacar adelante todo el trabajo. Arquitecto, ¿en este año se dará solución 100% ya al mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Arenillas? Lógico, pero es poco a poco porque en la realidad no es de la noche a la mañana, se está mejorando. Ustedes se cuentan que hay ciertas ciudadanas que ya tienen las 24 horas porque se está mejorando, poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, hay mucha gente preocupada, mucha gente desesperada que dice que ya quieren la solución. Y poco a poco, entonces vamos poco a poco mejorándolas y creo que tienen que tener paciencia. Arquitecto, hay un problema también un poquito grave en lo que es la red del sistema de agua potable del sitio de la Cuca. ¿Esto necesita cambiarse? ¿Ya está obsoleta esto, no? Lo que sí es una tubería de 90 milímetros de la Cuca. Ya tiene más de 30 años y ha perdido su vida útil. Hay que cambiar toda esa tubería porque tenemos problemas. Eso ya se ha planteado y ojalá que se llegue a conseguir los recursos para cambiar esa tubería. ¿Esa obra cuánto tiene un valor? Todavía no se ha estimado el valor, pero si estamos ahorita, voy a tomar las medidas necesarias para ver exactamente el valor que sea necesario para plantearlo, el 100% que lo financie para ver si se cambie esa tubería de Areñilla de la Cuca. Así como te lo ha dicho, arquitecto, muy necesario ese cambio, esa red. Y así terminaría la problemática del líquido vital en el sitio de la Cuca, que siempre están reclamando. Lógico, ahí se terminaría el problema, porque en la realidad el problema es la tubería ya obsoleta y la tubería ya nos da la cantidad de habitantes que tiene la Cuca. Arquitecto, muchas gracias por la información. ¿Algo más que quiera decirnos? En primer lugar, agradecer que tenga un poco de paciencia la ciudadanía, porque ya estamos trabajando hasta mañana, martes, vamos a tener un poco mayor caudal en la ciudadela para ir mejorando. Gracias. 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 Gracias.